Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportivo. El día de hoy, domingo 21 de julio del 2024, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo el día en manos de Dios como siempre, esperando poder tener un buen resultado el día de hoy. El día de ayer, día regular por aquí de los cuatro pronósticos suministrados, estuvimos acertando dos y fallando dos. Entre los fallos, el equipo de Filadelfia, que no pudo ganarle al equipo de los Piratas, y el equipo de San Francisco, que estuvo perdiendo en un partido bastante igualado. Estuvimos acertando el día de ayer nuestra dinámica escondida, que fue el equipo de Arizona y la baja entre el equipo de Seattle y el equipo de Houston. En nuestro plan de la directa del día, estuvimos indicando el día de ayer al equipo de los Mets, que estuvieron ganando un partido bastante batallado, uno por cero. Estuvieron ganando, bueno, por la mínima, más apretados de lo que nosotros nos esperábamos, pero igualmente se estuvo acertando por allá por ese grupo, nuestro grupo VIP también. Estuvimos acertando el día de ayer, ya que estuvimos indicándoles al equipo de Oakland a ganar. En nuestro grupo de la MLB acertamos la directa, pero bueno, la dupleta y la combinada se nos escapó el día de ayer. El día de hoy venimos con más información, venimos por el pleno en nuestros planes VIP. Así que recuerda que puedes ingresar escribiendo el número que estás viendo en pantalla, y el más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. También recuerda que tenemos un nuevo plan por el inicio de la segunda mitad. Así que bueno, puedes escribir para que no te quedes sin tu información y entres a ganar con nosotros. Pasamos así ya directamente con nuestro primer favorito del día de hoy, el equipo de Milwaukee visitando al equipo de Minnesota. Un partidazo, vamos a estar viendo el día de hoy como fue el día de ayer, el encuentro entre estos dos equipos. Por el equipo de Milwaukee estará disponible Aaron Sival, el lanzador que fue rescatado del equipo de Tampa Bay. Dejó números de 2 y 7 con 4.94 de efectividad y 1.38 de Whip. No le ha ido nada bien en esta campaña comparada con sus campañas anteriores. Por el equipo de Minnesota va a estar Joe Ryan, el capitán. Tiene 6 y 6 con 3.53 y 1 de Whip. El día de hoy, bueno, a día de hoy el equipo de Minnesota sigue jugando bastante buen béisbol. El día de ayer el partido iba bastante cerrado y el equipo de Milwaukee terminó sacando la mejor parte ayer. Pero el día de hoy con este lanzador creemos que tiene más posibilidad de llevarse el encuentro el equipo de casa, el equipo de Minnesota y por eso va a ser nuestro primer favorito del día de hoy. Con Joe Ryan creemos que deberíamos de tener por lo menos 5 entradas de calidad y bueno, ya el resto debería ser la ofensiva de Minnesota. Nos quedamos con Minnesota a ganar como nuestro primer favorito del día. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy en esta serie que también está bastante interesante. El día de ayer lo ganó San Diego, el primer día lo ganó el equipo de Cleveland. El día de hoy buscarán definir esta serie por el equipo de San Diego. Estará disponible Michael King. Tiene 7 y 6 con 3.41 de efectividad y 1.23 de Whip. Se va a enfrentar a Ben Lively, que lo ha hecho bastante bien con el equipo de Cleveland. Tiene 8 y 5 con 3.58 de efectividad y 1.17 de Whip. El día de ayer, como les dije, se llevó el partido del equipo de San Diego. Se veía bastante interesante ya que llevaban a Dylan Seas. Por eso no decidí entrar en este partido, pero el día de hoy sí. Creemos que el equipo de Cleveland debería definir esta serie el día de hoy. Llevan un lanzador que nos produce bastante confianza. Ben Lively lo ha hecho bastante bien. Así que nos vamos a quedar con Cleveland a ganar. Está pagando menos 110. Está pagando excelente. Así que más que suficiente. Vamos a aprovechar esta buena cuota. Y nos vamos a quedar con Cleveland a ganar como nuestro segundo favorito del día. Pasamos así con nuestro tercer y último favorito. Recuerden, habrá nuestra dinámica escondida como siempre. Pero bueno, en este encuentro, bueno, el equipo de Houston, que ya es primero de su división. Primera vez en el año que Houston se topa de primero en la división. Es que les tocó un rival directo como lo es Seattle y le están barriendo la serie. El día de hoy también buscarán terminar de barrer. Por el equipo de Houston disponible, Ronald Blanco tiene 9 y 4 con 2.56 de efectividad y 0.97 de Whip. Se va a enfrentar a Brian Wu, quien tiene 3 y 1. Lo ha hecho bastante bien con 2.46 de efectividad y 0.89 de Whip. El día de hoy este partido sigue teniendo 7 carreras y media en la alta y en la baja. Lo mismo que les dije ayer. Un estadio que se beneficia mayormente los lanzadores. El día de ayer así se vio. Se dio la baja anotación. El día de hoy nos vuelve a gustar la misma baja. Vamos a comprarle una carrera y vamos a jugar la baja a menos de 8 carreras y media. Creemos que debería ser un partido dominado por los lanzadores. Gracias.